Chinampas tropicales En el año de 1975, el Dr. Arturo Gómez Pompa, profesor emérito de botánica en la Universidad de California Riverside y asesor científico en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de Veracruz, fue invitado por el Centro de Ecodesarrollo Dependiente del CONACYT para encontrar opciones productivas buscando mejorar el Plan Balancán-Tenozique. El Dr. Gómez Pompa encontró que los lodos de los pantanos seleccionados en Tabasco tenían características similares con el llamado agua-lodo de las chinampas del centro del país. Se contrató a un chinampero de Xochimilco, el señor Julio Jiménez, quien ayudó a seleccionar el sitio adecuado en las orillas del río San Pedro, además de fungir como asesor y técnico en la construcción de las chinampas para adaptar las técnicas del Valle de México en Tabasco. Las chinampas son islotes de tierra en cuerpos de agua no muy profundos, ubicados en las orillas de lagos o pantanos circundados por canales. En ellos proliferan plantas acuáticas donde crecen microorganismos encargados de producir un lodo orgánico rico en nutrientes llamado agua-lodo. El experimento fue un éxito. Los campesinos vieron cómo los pantanos se convirtieron en campos agrícolas que producían alimentos para sus familias. Se intentó repetir la hazaña en el espino, pero fracasó debido a la mala información que se dio a los investigadores sobre el sitio. Sin embargo, la experiencia exitosa dio pie al nacimiento del proyecto de los camillones chontales. ¡Suscríbete al canal!